Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Sistema Administrativo con VisualBasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net aquí tenemos la pantalla del menú principal, estas son cuestiones que tu puedes mejorar pero aquí puedes ver que ya tenemos el usuario, la fecha y la hora, estoy conectado con el administrador entonces ya conoces la parte de usuarios que sería la parte de vendedores, también podrías llamarlo así pero yo lo llame usuario y en alguna parte lo llamo vendedor la parte de los clientes y la parte de los productos pero nota que ahora los productos tienen imagen por ejemplo, si yo me vengo aquí a Doritos aquí tengo a la imagen de Doritos y puedo cargar la imagen puedo cargar una imagen ok que es una imagen JPG, JPEG, GIF o PNG perfecto las operaciones básicas la búsqueda todo eso en las pantallas de registros ahora en la parte de transacciones tenemos la zona de ventas entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo funciona la zona de ventas esta imagen que ves aquí es un producto de prueba así que lo podemos revisar por acá producto mira a ver prueba el carga por defecto producto imagen de producto no disponible ok pero pero si me vengo aquí a Doritos voy a ver la imagen de Doritos si le digo aquí producto con imagen este es el primero que se carga esto es lo que me debería mostrar pero yo lo programé para que se mostrara por defecto una imagen en blanco es decir sin imagen puedes grabar los productos sin imagen ok perfecto tú decides también colocarle sí o no la imagen por eso es que tienes separados los códigos bases de tanto de un nivel como de otro entonces aquí tenemos la parte de ventas entonces vamos a procesar porque aquí me salen las ventas generales esto tú lo puedes filtrar en el Data Grid View para que te salgan las del día nada más ok todo eso lo puedes hacer sin ningún inconveniente pero bueno suponte que vamos a hacer una factura aquí de prueba me sale la número 7 yo escojo acá confitería Facundo Díaz escojo un producto por ejemplo Cheetos y le digo bueno la existencia que tiene 54 y él me carga el precio más la imagen todo eso lo carga aquí cuando yo selecciono esto lo voy a poner con búsqueda incremental obviamente porque no puede estar ubicando en un combo box lo ideal sería ubicarlo directamente con una búsqueda incremental en la fase 3 luego el cliente me propuso código de barra eso significa que tendría que colocarle aquí el código del producto para que él pudiera mostrar el producto como tal y cargar los datos eso también lo vamos a hacer todo su debido tiempo ok entonces vamos a suponer que aquí yo le quiero colocar 4 y le digo guardar registro incluido con éxito y aquí tenemos número 7 ok pero yo aquí puedo escoger otro producto y seguir aumentando mi factura le digo 5 galletas club social guardar registro incluido con éxito y aquí tengo mi factura 21.200 ok 31.5 2019 y se me activa este botón de imprimir donde voy a ver esta factura cuando ya cierre mi venta aquí tengo factura número 7 31.5 2019 fecha de la factura confitería Facundo Díaz vendedor admin vendedor ve que le puse aquí vendedor producto cantidad precio unitario y total total factura y el pie de página aquí tienes cibernauta tu comprobante que puedes imprimir a excel a pdf exportar y a word de igual manera puedes imprimirlo directamente acá o puedes ir al diseño de impresión y ajustar el reporte si lo quieres horizontal o vertical cerramos aquí ahora suponte que yo aquí quiero ubicar a la factura número 3 por ejemplo y aquí tengo la factura número 3 y bueno quiero imprimir la factura número 3 o la factura 2 mira que yo borro y se me cargan todas las facturas si eso es lo ideal entonces vamos a ver la factura número la de galletas maría número 4 aquí está le digo imprimir y aquí tengo la reimpresión cliente comercializadora san agustín vendedor viri galletas maría chitos 200 gramos ok supongamos la número 5 aquí tengo número 5 imprimo aquí está otra vendedora más 31.5 fecha de la factura fue el 28 vendedor ARI esto es cuando quisiéramos reimprimir una factura determinada por una u otra causa lo podemos buscar acá y le damos a imprimir por aquí mismo por el proceso de ventas ok entonces obviamente yo puedo salir para que se me vean las ventas del día aquí en esta pantalla pero si yo me vengo aquí a consulta de ventas voy a ver las ventas del día y puedo buscar mira por usuario le digo dame todas las ventas del admin aquí están las ventas del admin le digo clientes dame todas las ventas de confitería Facundo Díaz 1 5 6 y 7 o dame la venta para una fecha por ejemplo cuando no aparezca nada es que no hay información 29 no hay nada 27 no hay nada 28 mira si hay tres facturas con cada uno de los vendedores aquí donde dice usuario puedes colocar cajero aquí también cajero entonces esto es modificable de hecho lo voy a cambiar para la fase número 3 para la fase final entonces aquí puedes ver que tienes las consultas incluso podríamos realizar una consulta entre fechas eso también sería ideal tenemos el reporte de productos cibernauta donde puedes ver un reporte regular de todos los productos puedes ver cuánto es la cantidad en existencia que queda de cada uno de ellos colocarle la imagen de tu preferencia una fecha la fecha del día en este caso el contador de páginas las imágenes como puedes ver aquí descripción unidad de medida existencia costo precio e imagen también tienes el reporte de ventas pero el reporte de ventas tiene una particularidad de que el reporte de ventas se puede filtrar mira ve aquí me sale admin y me sale la fecha 31.5 pero si yo quiero ver la de Ari del día mira ve no me sale nada porque no he cambiado la fecha solamente cambié el dato se me disparó el evento de este combo pero si yo quiero ver las de Ari del día 28 ahora si me van a salir entonces tienes esta flexibilidad además de poder exportar este tipo de reportes al formato que mejor te parezca Excel PDF y Word con esto Cibernauta te invito a que te apuntes ahora porque la zona de que corresponde lo que es la parte final lo de caja va a tener varias modificaciones y bueno aquí tienes Cibernauta tu script para hacerte la vida más fácil y que no tengas que ingresar cada uno de los procedimientos almacenados incluso puedes verlo en los videos este segundo nivel consta de 31 videos más 50 y tantos del primer nivel ya son 80 videos pasamos los 80 videos pasamos más de 17 horas de 16 a 17 horas de entrenamiento y bueno el sistema sigue creciendo Cibernauta entonces bueno te invito a que formes parte de este proyecto que estamos desarrollando y que vamos a finalizar Dios mediante en el mes de junio este mes que comienza mañana sábado te mando un abrazo Cibernauta apúntate as soon as possible y nos veremos en otra oportunidad hasta entonces